Choro, Gonzalero, vamos a generar soluciones para este pueblo hermoso y Rolando que resuelva el tema del transformador aprobado. Lo dijo y lo cumplió. Avanzamos en los trabajos de rehabilitación del tendido eléctrico del sector El Mapurite de Choro Gonzalero y la colocación de un transformador de 37.5 KBA en el municipio Estellere. Cuente usted que usted tiene un equipo de Nicolás Maduro, de Primitivo y de Beuris Rodríguez. Uno que es un hombre de soluciones y de voluntad y desde aquí el Choro Gonzalero el compromiso es con usted y con Nicolás. No más nada. ¡Como vencimos hoy en Píritu! ¡Amén! Con Nicolás, Primitivo y Beuris son hechos y no palabras.